Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Píntame verso dos manos con diez dedos de siquiera Píntame una guayavera bajo dos hombres hermanos Píntame traderas piano Pinta una montaña un río Píntame un canto bravío Con sabor a guardarraya Pinta un bullis y una valla Así es el pueblo mío Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Pinta un caballo llegando Como un jinete de pez, una murida con café Y una montura esperando, píntame al lado cantando Sin los lamentos del frío, y píntame en blanco bohío Bajo alegre caballete, pinta una vaina, un paquete Ese sí es el pueblo mismo Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Pinta de piedra la cerca, y de llagos el corrar Un cantillo latinar, y el rugido de una puerca Pinta una ternera cerca, corriendo por el paquillo Y píntame en el plantillo, con el rostro sudoroso A un guajiro laborioso, ese sí es el pueblo mío Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera